Entonces, vale muchachos, entonces vamos a ya introducir en el curso, ¿cierto? Vamos a hablar de neurofisiología elemental, luego vamos a hablar de la evolución histórica, concepto de reino neuronal y aplicaciones de las reino neuronales artificiales. Entonces muchachos, el cerebro humano es el sistema más complejo que conoce el hombre, ¿sí? Son 10 mil millones de neuronas conectadas que generan una inteligencia, supuestamente, ¿sí? Que generan un ser consciente de sí mismo, ¿sí? Supuestamente, ¿no? Porque podría ser que realmente somos cosas engañadas. Realiza diferentes tareas, ¿un cerebro puede realizar diferentes tareas? ¿O no? Sí, por ejemplo, aquí estamos, yo estoy dando clase, estoy pensando en un café, ¿sí? Ustedes están aquí, bueno, algunos tienen expectativas, otros están enojados por la calidad de internet de la sed, dentro de muchas cosas. Yo, por ejemplo, estoy pensando en la sustentación de sí mismo desde el viernes, dentro de muchas cosas, ¿sí? Entonces, realizar diferentes tareas, sí. ¿Y qué pasa, muchachos? ¿Será que un computador podrá alcanzar el nivel del cerebro humano? O sea, una de las discusiones que se habló en IA. No sé, a ver, ¿se acuerdan de esa discusión que se hacía en IA o no? ¿Esto los dejó matricular sin IA? Cuando hablaban de la IA fuerte y la IA debilidad. ¿Qué es la IA fuerte? ¿Qué paso? Ese me parece uno de los mejores cursos que tiene la carrera. Si yo les pregunto por desarrollo de software, ¿se acuerdan de cada clase, verdad? Díganme la verdad. Veamos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La IA fuerte y la IA débil. La IA débil es un agente, ¿cierto?, que solamente obedece a ciertas reglas que ya están preestablecidas. Pero una IA fuerte es un agente capaz de salirse de las reglas y tener conciencia de las opciones que está haciendo. Digamos, por ejemplo, ahí salía la famosa discusión de Turing. ¿Sí se acuerdan de la discusión, el problema de Turing? ¿Cuál era? La prueba de Turing, perdón. Sí. Porque es que engañar a un humano requiere que alguien que empiece a ser humano está un componente de salirse de las reglas. Entonces, uno como ser humano puede entender patrones o saber cuando algo se pone repetitivo. Es una máquina que sea capaz de superar esas limitaciones y engañar a un ser humano, haciéndose pasar por un ser humano. Ahora bien, se habla de la complejidad de un computador y la complejidad del ser humano. Un computador, pues es un conjunto de piezas en un procesado que a lo largo del tiempo se ha hecho mucho más elaborado. Pero aún así está muy lejos de ser tan complejo como el ser humano. Ahora bien, la idea de las redes neuronales es mapear el proceso que realiza el ser humano, el ser humano a un computador. Mediante una implementación que se... Una neurona es una cosa muy sencilla. Pero vamos a ver resultados interesantes cuando empezamos a agrupar neuronas. ¿Sí? Realmente la implementación de una neurona es una cosa muy, muy, muy sencilla. ¿No se acuerdan de inteligencia artificial? No, muchachos. Esa memoria a largo plazo está muy mal, muchachos, con ustedes. Dijo que la vieron el semestre pasado. Tengo que decirle a Yusua que sí jamás. Sí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cómo es una neurona en qué consiste? Que va a ser el modelo computacional que no vamos a utilizar a grandes razones. Tenemos dendritas, que son los sensores externos, son los que reciben las señales de entrada. Ahora, la neurona tiene un cuerpo celular y un axón que son encargados de realizar cierta acción con las señales que llevan. Vamos a ver en el modelo de red neuronal que tenemos una acción muy sencilla. Que cuando las señales de entrada, la sumatoria, supera cierto valor, se emite una salida. En caso contrario, no se emite salida. Sí, realmente es... Si supera cierto tope, se emite una señal de salida. En caso contrario, no se emite nada. Sí, es el funcionamiento básico de una neurona física. Y las elaxones son aquellos que están conectados a las dendritas de otras neuronas. Que son las entradas de otras neuronas. Y así funciona nuestro cerebro. Enviando pulsos eléctricos a través de líneas de neuronas. Y eso es lo que vamos a tratar de emular en este curso. Bien, una neurona tiene soma o cuerpo que se produce la energía para su funcionamiento. Las dendritas, ¿qué tiene? La función, como les mencioné, es recibir un impulso eléctrico. Y los azones tienen la función de enviar... Ah, son 86 mil millones. De enviar impulsos a otras neuronas. Y nuestro cerebro tiene unas 86 mil, en promedio, millones de neuronas. ¿Sí? Y eso, muchachos, es lo que está dentro de ustedes. 86 mil millones de neuronas es lo que lo hace usted y lo hace todo su ser. Lo que hace... Todo lo que es usted son 86 mil millones de células. Aproximadamente, ¿no? Porque eso es un... Eso es muy variable. ¿Sí? 86 mil millones. ¿Sí? O sea, ustedes son un cúmulo de neuronas a la larga. Porque el cuerpo obedece a las neuronas y se supone que su conciencia sucede todo, su existencia está dentro de su cerebro. Ahora podemos hacernos preguntas de qué pasa cuando usted se muere, pero eso vemoslo para cuando estemos más... Más... En confianza. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Ahora, hay un proceso que se conoce como la sinapsis. La sinapsis es la unión entre dos neuronas. Y es lo que la representación del conocimiento estaba por la sinapsis. Cada vez que usted genera conocimiento, es decir, aprende algo, se genera sinapsis. Y aquí viene lo del curso Aprendiendo a Aprender, que a partir de la otra semana los voy a molestar con eso. ¿Sí? A todos los cursos los voy a obligar a hacerlo de una manera creativa. Es un curso que se llama Aprendiendo a Aprender. Y habla mucho de eso. Sobre todo para este curso es muy útil. Yo les voy a mostrar luego en qué consiste. Nada más que esta semana decidí tómamelo suave, porque ayer no se dio clase. Entonces, muchachos, la unión entre dos neuronas se llama sinapsis. Cuando usted genera conocimiento, genera sinapsis, o sea, conexión entre neuronas. Ahí está la diferencia entre memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. En memoria a corto plazo, la sinapsis se genera temporalmente. En memoria a largo plazo las sinapsis son muy estables, por eso es que usted recuerda. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué vieron en FDP la tercera clase? Usted se habrá acordado la octava clase cuando tuvo el parcial. Eso es memoria a corto plazo. Pero hablamos, ¿cuántos años después? Cuatro y medio, cinco años después. No, no me acuerdo ni de quién le dictó eso. Eso ya aparece una lista de profesores ahí. Y ya al final aparece una persona con una cara oscura. Entonces, muchachos, eso les denomina memoria a corto plazo. Resulta que la idea de ese curso, aprendiendo a aprender, es cambiar esos hábitos de memoria a corto plazo a memoria de largo plazo. ¿Sí? Para que les sirva de algo lo que aprenden acá, muchachos. Porque eso a la larga parece sentarse y reclamar un diploma. Bueno, bien, sabemos que es así en el fondo, para muchos. La acción química, ¿qué pasa, muchachos? En el cuerpo, durante la sinansis se libera una liberación de sustancias denominadas neurotransmisores. Son unos químicos, son unas feromonas. Bueno, son unas potreínas, realmente. La acción química produce un cambio de voltaje en promedio de 70 milivoltios. Ese es el voltaje que se comunica en nuestras neuronas. Nosotros funcionamos con 70 milivoltios. ¿Qué tal? Económicos también, ¿no? Un computador requiere bastante. ¿Y la entrada total de la neurona es la sumada de qué? ¿De todos los impulsos? ¿Qué recibe ese modelo que vamos a utilizar de reneurona? Ahora, hablamos de circuitos neuronales y computación. Cada neurona envía impulso a otras neuronas y la recibe muchas otras. Eso es lo que vamos a hacer. Una neurona sola no hace nada. Pero cuando ya tengamos bastantes neuronas, entonces vamos a ver lo interesante de esto. Pueden existir circuitos de alimentación positiva o negativa. Son las famosas reneuronales recurrentes. Son reneuronales cuya salida se alimenta la entrada. Son reneuronales cuyo entrenamiento es bastante interesante. Las conexiones sinápticas pueden ser excitatorias o inhibitorias. ¿Qué quiere decir? Que una neurona puede prender otra neurona mediante sinapsis o puede apagarla. Eso lo vamos a ver en aprendizaje competitivo, principalmente. Bien, los circuitos neuronales, ¿cierto? Entonces, la actividad de una neurona es un proceso de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si la entrada supera cierto umbral, la neurona se activa. Si la entrada no supera ese umbral, la neurona se inactiva. Es activa o inactiva. No hay estados intermedios. Es preciso un número fijo de sinapsis dentro de un periodo de tiempo de excitación de la neurona. La actividad de sinapsis inéditoria impide por completo la excitación, es lo que habíamos hablado. Y el retorno propio del sistema es el tiempo que requiere la sinapsis. ¿Qué quiere decir? La sinapsis tiene un retardo. En nuestro curso vamos a asumir que el retardo es cero, pero realmente en el cerebro existe cierto retardo para hacer la sinapsis. Son unos milisegundos, pero es de tomar en cuenta que hay muchas neuronas. ¿Y la estructura de la red no cambia? Con el tiempo. ¿Pero qué pasa? ¿El cerebro cambia? ¿La estructura neuronal o no? ¿Es igual? Eso es muy cambiante. La memoria a largo plazo que está ubicada en los lóbulos interiores, eso son conexiones muy estables. Pero la memoria temporal, que está sobre todo en el lóbulo frontal, que es el grandecito, son conexiones que van y vienen. O sea, obviamente en nuestro cerebro es un mecanismo natural, no necesitamos recopilar toda la información que existe a nuestro alrededor. ¿Usted imagina acordarse el vestido, el color del vestido de la señora con que usted en la parada del autobús el 2 de diciembre del año pasado? Esa es información innecesaria. Pero para el estudio sería de fortalecerse la memoria a largo plazo. Memoria temporal para esas cosas. Memoria temporal para qué clima estaba haciendo ayer. ¿Sí? Eso realmente es una información que no importa. Bueno, preguntas aquí de neurofisiología elemental, pues son básicamente con un breve barrio. ¿No? Ok. Todo está perfecto.